Esto es vida Estamos caminando, pero estamos como medio perdidos El que se quiere arriesgar a toparte con un oso por ahí o un par de venaditos, mira entonces así hasta los perritos vinieron al río Aquí estamos para empezar, dame ponerme mi lente para ver como me veo, vamos a una aventura mira como yo ando con mi dron ahí, a ver si la podemos subir por ahí por dentro de los montes porque vamos para un río, para nosotros hacer la comparación de como es un río aquí en los Estados Unidos allá a nuestro país y ustedes que son de otros países lo pueden comparar si es la misma dinámica de los ríos porque aquí hay como una culebrita roja y unos mosquitos, ya nos pusimos repelentes que un un señor, ese vehículo nos lo prestó y nos dijo pa pa pa, porque vinimos sin eso pero vamos a darle caernos atrás en este vídeo para que tú veas todo lo que se goza en un río americano de Pennsylvania y 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 No suelen sembrar frutales. Sí, tú no puedes salir a marrotear aquí porque no hay nada. Dice guayabita, no hay nada. Estas guayabitas rojas de los ríos. Mira, aquí vamos para un río, pero aquí no se marrotea. Aquí todo es... No sé por qué. Bueno, seguro por el clima. Espérate. Sí. Yo creo que es por la naturaleza en sí de los frutos. Porque el mango es una fruta tropical. Las naranjas son frutas tropicales. Las guayabas también. Bueno, aquí tú encuentras manzanas, pero es una temporada. Exactamente. Ayer encontramos manzanas en un parque. Y lo que es esto ahí, eso es como... Miren para allá, miren, te lo puedes apreciar. Eso es como... Este es un parque como de... De deporte extremo, como de aventura... Más que extraña, pero yo no sé qué es eso ahí. Esto es para estalar. Tener una vista desde las alturas. Vamos a mirar eso ahí, pues. Mira como me dijo, uff. Ustedes lo pueden... Sí, aquí parece que hacen competencia de algo, no sé. Esto es para entrenamiento seguro, los bootcamps. Sí, sí, sí. Como algo extremo ahí, no sé. Como esos entrenamientos militares. Sí, sí. No, mira lo ahí, eso es para el challenge. Míralo ahí. Mira, aquí había un tremendo árbol. Mira esos hongos que tiene los restos del tronco. La gente también viene a hacer ejercicio. Mira como vacío a mi hijo allá. No vengan, ya pasó doble. Señora, le muestro ahora esto, miren. El que se quiere arriesgar a toparte con un oso por ahí o un par de venaditos, miren. Entonces así... Perdón. Abre esta puertecita y por ahí te fuiste, ¿ves? Te metiste para allá. Y ahí tú te puedes topar con un oso por ahí para abajo. Si tú eres lo que te atreves, ya tú sabes. Pues sí, miente, pero nada más no somos nosotros. Miren, allá atrás nosotros, no sé si te lo aprecian. Vienen más gente caminandito ahí para el río. Porque ya hay que aprovechar porque el verano... Bueno, ya el verano prácticamente se fue o... No, se va ahora el 21. ¿Ya se fue o? Pues sí. Ya casi. Ya casi el verano está de... Septiembre, ahora entra el otoño. Ya tú sabes. Ahorita empieza uno a buscarlo ya quesito y la cosa a ponérselo porque... Las sueritas. Las sueritas pues empiezan ya una brisita fría que incómoda. Ya ustedes saben, aquí los tiempos de calor son cortos. Tres meses y nos vemos. Perdón que le tomamos una fotito ahí porque estamos como medio perdidos. Hay 50 millas de caminos. Entonces tenemos que darle por ahí. Son 50 millas aquí en este parque para no... Caminos y caminitos para ciclistas, caminantes. Caminantes. Caminantes no hay camino, se hace camino al andar. Aventureros. Una aventura es más bonita cuando la hacemos querer a los demás que no hay amor. Ya, ya, ya. ¡Gracias por ver! 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 ¡Qué lonta! ¡Óyeme! Pero muy fría Está medio de nevera, mi gente, está guita, pero está buena Está bien rica Seguimos, seguimos mi gente, en la profundidad de un ruidito en Pensilvania. Pero bien. Y loca. Aquí estamos, dándome un baño, no de pueblo, de algo, en un ruido en Pensilvania. Dame el champuñón. ¡Vamos! Ya, a ver, perra, anda acá, anda. Allí están armando una hamaca Bueno amigo, amarréla bien Porque si se cae de ahí se va a dar duro en esas rocas ¿Quién lo hagan? Ah, pero ya puso su chorro y todo Ya nos refrescamos Un ching Quiero ir para la batalla Buen trabajo, hermano No, 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 no Mira gente, así ya miren el bañito, el calicito Hemos llegado a la parte final de este video Con el río de fondo Con ese río de fondo, champuleando Oye, si te gustó no dudes en suscribirte Porque es la forma como puedes ayudarnos A seguir creciendo en este proyecto Suscríbete que es gratis Para que nunca te pierdas una de nuestras Interesantes aventuras por el mundo Y donde quiera que vayas Si visitas un parque, si vas a un río, a una playa Por favor, hazte cargo de todos tus plásticos Ok, aquí nos hemos encontrado con botellas Con desechos que no son para nada degradables Este material foam, desechable Por favor, no hagamos eso Vamos a proteger esta preciosa naturaleza Ok, eso no tiene precio Poder disfrutar de esto es una verdadera maravilla Ok Con el río de televisión Nos vemos en otro video Bye bye Chao, bendiciones Otra cara, cara, catarata tica Catarata tica Ya, uno por si